En el cementerio de Vila Formosa, al menos 20 excavadoras trabajan de manera ágil y rápida ampliando los lugares disponibles antes de que la pandemia llegue a su pico máximo. De este modo, es como Brasil ha empezado a cavar más tumbas, preparándose para los decesos a causa del coronavirus. El silencio y la paz de este camposanto se han visto atacados por el ruido de la maquinaria con la que han empezado a abrir cerca de 1.200 nuevas tumbas, en un lugar donde se calcula reposan los restos de alrededor de un millón y medio de personas. Para este fin, se ha tenido que abrir un nuevo lote de tierra que se encontraba desactivado, pero que es necesario utilizar por precaución. Cerca de 12 millones de habitantes tiene Sao Pablo y es la ciudad brasileña que el coronavirus más ha castigado, con 643 muertes y casi 9.000 contagios desde el 26 de febrero, cuando se confirmó el primer caso en el país. Aunque el sistema de salud pública se está acercando al límite por la disminución de las camas de cuidados intensivos en los hospitales, la administración local espera que la cuarentena que rige en la ciudad y en todo el estado de Sao Pablo evite el colapso de los servicios sanitarios y funerarios, que también están cerca del máximo de su capacidad, pues en todo el país las muertes por COVID-19 se acercan a las 2.500 y los contagios a los 40.000.